Los doceses, los gentiles se florecen, los abanquejes, los doceses, los gentiles se florecen Y nadie sabe cómo es la gente, sin hablar inglés y un triste español Los abanquejes, la pega se les ocurrió Que barbaridad, no van a seguir, no van a crecer, no van a dar bien el muerto Yo soy el Capitán en Pedrillo, a la Habana, reclamaba Balesa, Chicaguana No van a seguir, no van a crecer, no van a abrir el muerto Hay que brinde, déjenme bonito, esquivaremos Porque la gente se sienta y en lasritas comenzadas No van a seguir, no van a crecer, no van a abrir el muerto Y soy tu bebé, yo me ddi sabemos, yo soy tu bebé a brillar,ischer Baby a karimbinde La Banda 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 La Banda